Argentina Argentina es un país muy curioso porque Ugarte es expulsado del Partido Socialista en 1913 con argumentos ridículos pero es expulsado y en 1914 se produce una invasión norteamericana al puerto de Veracruz que es bombardeado en México entonces él crea una asociación latinoamericana en defensa de México y esa asociación tiene bastante importancia y recoge el apoyo de gran parte del estudiantado de esa época incluso del estudiantado de Buenos Aires porque ve que es una injusticia de un país poderoso a un país amigo aunque no tenían esos estudiantes muy claramente la idea de la necesidad de la Unión Latinoamericana lo cierto es que Ugarte debe haber influido de una manera bastante importante hay cartas por ejemplo de la de Odoro Roca que es una de las figuras principales de la reforma universitaria y lo cierto es que cuando se funda la Federación Universitaria Argentina la información que dan los diarios es que en el acto de fundación hablan dos estudiantes y cierra el acto Manuel Ugarte cosa que es sorprendente porque después en varios libros que se han escrito sobre la reforma no se hace mención a este hecho y además los reformistas empiezan a derivar hacia una izquierda abstracta y hace que a diez años de eso sean proclives al golpe contra Yrigoyen no entienden el problema nacional no es cierto así que en ese sentido Ugarte por ejemplo en México llega una bandera argentina y en un gran acto la despliega de la bandera argentina en un acto estudiantil muy importante y de ahí que le pusieran el nombre de una calle y la buena relación que tiene con los mejores hombres de la revolución mexicana yo creo que esto es digamos indiscutible más allá de que después la reforma con el tiempo haya sido por momentos captada por el Partido Comunista o por momentos por Franja Morada que todavía insólitamente tiene una presencia en la fuga que no se corresponde con la declinación total del Partido Radical que se pone al servicio de Macri pero bueno esas son las roscas internas de los estudiantes especialmente los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires